bienvenidos al primer vídeo de maker 360 soy Norbert y vamos me encanta fusion 360 lo estoy utilizando desde hace más de un año y medio y bueno ahora mismo es la prácticamente la única herramienta de diseño en 3d que utilizo entonces bueno he pensado que estaría bien hacer alguna serie de vídeos sobre cómo utilizarlo el de hoy va a ser simplemente hacer un jarrón un twisty base que es lo que bueno este es el resultado lo que estáis viendo y voy a enseñar un poco lo rápido que se puede hacer algo así en un futuro es posible que haga alguna serie de vídeos más en plan curso de cómo utilizar la interfaz etcétera pero en este vídeo no voy a explicar nada al respecto vendrá más adelante si hay interés entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo diseño y vamos a definir el perfil vamos a utilizar un hexágono entonces lo primero que hay que hacer es un sketch en dos dimensiones escoger el plano x y porque quieras en mi caso x y y le ponemos un polígono un circunscribe polígono cogemos el centro y aquí le puedes definir qué tamaño quieres le pongo 50 o sea será 10 centímetros de ancho con esto ya tenemos lo que es el sketch si veis abajo en el histórico está guardando que tienes un sketch aquí ahora lo que vamos a utilizar para hacer el jarrón es el módulo sculpt que no es diseño paramétrico es una parte de fusión donde no está guardando no hay no está guardando la información es decir que tú no puedes ir a modificar el histórico y que se rehaga sino que simplemente bueno podrás modificar lo que ya has hecho pero sólo tienes la opción de ir deshacer y rehacer mientras lo estás construyendo entonces para eso sería el create form ya te avisa entras en el módulo de sculpt y una vez aquí vamos a hacer una extrusión que lo que nos va a permitir es de ese perfil que tenemos del hexágono subirlo hacia arriba entonces lo primero tienes que escoger qué perfil quieres que es éste como ya estaba jugando antes ya me está poniendo por defecto la altura que quería sería 150 milímetros lo puedes mover aquí para arriba para abajo y después el número de caras entonces las caras necesito las seis del hexágono necesito más y después a nivel en vertical también quiero tener por lo menos seis caras eso ya depende de lo continuo que queráis que sea el movimiento del jarrón entonces esto simplemente si lo veis es una superficie nada más con sus respectivas caras ahora lo que voy a hacer es ir editándolo para para conseguir hacer girar esto sobre sí mismo entonces lo primero es seleccionar con control y doble clic en cada una de las aristas puedes seleccionarlas todas lo que voy a hacer es ir girando las todas ahora le doy al botón derecho edit form y aquí puedo ver el todo el manipulador de los objetos y este es el de rotar en el plano que me interesa a mí y si os fijáis lo puedo mover por ejemplo 20 grados y se mueve todos los que seleccionado menos el de abajo así que voy a ir poniéndole rotación a esto si hago clic fuera se va a la selección y puedo seleccionar otros sigo entonces en el en el modo de edit form que estoy ahora mismo lo mismo selecciono el ángulo y le doy 20 grados más otra vez este no me lo ha cogido y otra vez 20 grados que me faltan 3 este vale vale y este le damos 20 grados más y otra vez lo mismo con control doble clic doble clic se me fue el dedo doble clic y doble clic bueno lo estoy haciendo así para que se vea como se gira bueno en realidad lo pondría así para realmente manipular los 20 grados pero bueno ya está bien así entonces ok y ahora lo que tengo es la superficie con el jarrón así el twisty pace pero solamente una superficie no tiene no tiene grosor ni nada y bueno lo ideal sería cerrarlo por abajo sin un jarrón entonces tienes una opción que es modify fill hole clicas en el perfil y ya te hace ya te cierra la superficie por abajo y ahora que nos queda pues darle grosor otra opción por aquí modify thicken seleccionas el cuerpo que quieres puedes aquí darle el grosor que te apetezca le vamos a dar dos milímetros porque es un jarrón de aquellos para imprimir y con esto ya tenemos la pieza entera ahora todavía estamos en la forma editando la forma una vez que queda es esta operación aquí en el timeline una vez le doy a finish pues bueno podría después volver a editarla pero sobre esto que se ha hecho ya está no hay como os decía no hay histórico así como en el polígono lo podría cambiar la pieza no cambiará vamos a mostrar un poco con la sección por eso voy a mostrar el origen para hacer una sección aquí se puede ver cómo ha quedado los dos milímetros lo que sobresale por aquí y bueno aquí tenemos un jarrón entero esto lo canceló entonces bueno lo primero sería también guardarlo cuando guardas al guardar luego sucesivas versiones te suele pedir que le metas una descripción que simplemente es para saber de cada versión te puedes poner como comentario de lo que has hecho y esto sería el vaso así de sencillo entonces qué tiene interesante bueno pues que al final he partido de un hexágono pero puedes utilizar lo que quieras por ejemplo he puesto un par de ejemplos aquí donde he cogido una estrella de cinco puntas o aquí mismo el logo de batman y no hay que pasarse con el ángulo por si no te va a quedar algo bastante extraño pero bueno este estaría suficiente si os fijáis aquí por ejemplo lo he hecho diferente porque la parte de la base la he tirado hacia abajo y por eso se ve aquí este trozo vertical mientras que en el vaso que he hecho era toda la pieza entera que le he hecho el thicken y es distinto está el grosor por dentro pero no se ve nada por el exterior y bueno con esto ya concluiríamos una pequeña muestra de qué puedes hacer con Fusion 360 además de las típicas cosas más ingenieriles pues ahí está este módulo para editar formas que bueno que tiene tiene mucho potencial y aquí lo dejamos hasta un siguiente vídeo